Al menos seis personas murieron en el barrio Los Libertadores del municipio Los Alcarrizos luego de ingerir alcohol supuestamente adulterado. La muerte de estas seis personas que el pasado domingo compartían y tomaban alcohol durante unas seis horas se produjo en un lapso de al menos 24 horas entre el lunes y el martes. Algunas de las víctimas fueron identificadas como Roberto Padilla, Juan Carlos Abreu y Ronald Martínez. Mientras, de los demás no se obtuvo sus identidades. La Procuraduría General de la República tiene abierta una investigación para dar con el paradero de todos los distribuidores y fabricantes de estas bebidas.